No, que no es verdad. Lo que cree ese narizón, digo, ese señor Montalbán, no es asunto tuyo. ¿Pero no le da pena la señorita Alessia? Ella hizo esa causa riquísima. ¿Y quién se llevó los aplausos? Nosotros solamente vemos y callamos. ¿Aunque sea una mentira más grande que el callejón de conchucos? No nos corresponde juzgar y opinar sobre los asuntos de la familia. Siempre debemos guardar discreción. Es parte de nuestro noble oficio. O sea, tenemos que ser con giro. Exactamente. Como el japonés. ¡Nanitenda, Dios mayor! Así que rajando de giro a sus espaldas. No, 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 querido giro. No estábamos rajando de ti. Le explicaba a Yuli lo importante de la reserva en nuestra labor. So, 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 so. Discreción, eso siendo muy importante. Regla número uno cuando estando en servicio. Por cierto, Peterson. Giro, escuchando a Francesca, San, discutiendo con Diego, San. ¿Cuándo? Pepea maritar. ¿Qué? ¡Perdón, nada! ¡Mada! Menos mal que aquí no son naditas chismosos. Nadita, nadita. Ese chismoso... Feo, pues. Ojalá que esa empleada no abra la boca. Tengo que ver cómo hago para que se olvide del tema. O a lo mejor me conviene más si... Te ves molesto. No estoy molesto. Estoy furioso. Yo sí sé cocinar, por si acaso. Por supuesto que sabes cocinar, hijo. No por gusto he invertido más de cien mil euros en tu educación. Claro, ¿y por qué estás tan furioso? He tenido una fuerte discusión con Francesca y he decidido dormir solo. Así que vas a tener que compartir tu habitación con tu viejo mientras yo soluciono las diferencias con mi mujer. Ah, ya. Sí, no, claro. Puedes quedarte el tiempo que quieras, papá. Sabía que podía contar contigo, hijo. Siempre podés contar conmigo. Lo sé. Podemos aprovechar el tiempo para hablar de recetas, fusiones gastronómicas... Ah, sí. Me encantaría, papá. Me encantaría, pero justo había quedado con unos amigos para ir a un restaurante de siete tenedores y, no sé, ver la carta. Así, tú sabes, comparamos un poco. Eres astuto. Como tu padre. Bien. Nos vemos. Y decirme mi propia cara que siente debilidad por el chaufa de Charo. Qué secreto. ¿Quién es? Soy yo, madame. Pasa, Peter. Perdón. Su coñac, madame. Nunca tan oportuno, Peter. Intuí que lo necesitaba. Qué buena intuición. O buen oído. Algo de ambos. Fue una discusión muy áspera. ¿Qué cosa? ¿Ese desgraciado le ha faltado el respeto? Dígame nomás, dígame nomás, porque yo le saco la... Lo agarro a... O, por último, lo voto de la casa. No es para tanto, Peter. No, no. Pero no pienso perdonarle tan fácilmente esa insolencia. Me ayudaría si fuera más explícita. Digamos que me engañó. ¿Cómo? ¿Cómo que le engañó? No de la manera que tú piensas, Peter. No, no. Pero me ocultó que sentía debilidad por el concolón de Charo. ¿Qué cosa? Yo tampoco estoy libre de polvo y paja, Peter. A mí Coqui me está dando una manito con mi asunto. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa he hecho? ¿Mata? Yo me mato. Yo me mato. Peter, solamente lo estoy ayudando para que vuelva con Charo. ¿No te conté mi plan? Ah. Ah, su plan. Diana, déjame sola, por favor. Sí. Necesito pensar qué voy a hacer con Diego. Sí. De todas maneras, yo estaré para lo que usted necesite. Permiso, madame. ¿Cómo se le ocurre a ese maldito hacer sufrir a mi madame? Si yo no trabajara en esta casa, le partiría el óxico apestoso a ese chef de Quinta. Ah, Peter, pero no deberías estar molesto. Alégrate. ¿Deberías sonreír? ¿Estás saltando en un pie? ¡Claro que sí! Ojalá que esta pelea dure para siempre. O mejor aún, que se divorcien de una buena vez. ¿Qué pasa? Oye, te pasaste la hora. Sí, sí, disculpenme hermano, que me salió una carrera última hora. No, esta bien, Mano. Esta bien. Ya. Yo te la dejo, ya. La dejo bien. Ya, chévere, Mano. La voy a limpiar y le voy a checar el aceite. ¿Qué fue, Mano? Sopla. ¿Has tomado? Si, Mano, ahí con los tíos Pepito. ¿Y así quieres salir a trabajar? ¿Inconsciente? ¿Así quieres salir a chambear? Oye, Mano, pero ni siquiera me tomé medio vaso de chela. ¿Y qué cosa quieres? ¿Que te pase lo que te pasó con el... ¿Cómo se llama? El flaco este... El calivampiro, el hijo de Ratatouille? No, pero esa vez fue un error de cálculo. Ni siquiera me había tomado una gota de alcohol. Ya, pero uno nunca sabe cuándo se te va a cruzar un idiota, pe. Ya, está bien, Mano. Me quedo. ¿Conciente eres, no? Eh... Disculpa. Dejo la moto. Y por si acaso... Te voy a cobrar esta tarde perdida. De tu sueldo. Por hijo de él. ¿Qué? ¿Te puedo hacer una pregunta? Me insisto. No te voy a chaspar. Mira, no quiero que me pases tu mala suerte. ¿Entiendes? ¿Por qué dice que soy piña? ¿Por qué? Porque uno que otro negocio por ahí no me ha salido muy bien. Bueno, pero eso le pasa a mucha gente, ¿o no? ¿Será que de verdad tengo mala suerte y que tengo que hacerme una limpia o algo parecido? No, 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 no. Lo que yo necesito es... Es trabajar en lo mío. En lo que yo sé hacer. En lo que me gusta. Pero, ¿cómo? 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 Si yo te... Todas las opciones de todos los artistas que por ahí podrían hacer alguna expo. De repente puedo considerar la idea de... De dictar talleres artísticos. Pues cada día se... Bueno, la grapé. O hermano, ¿es verdad que cuando las mujeres dicen una cosa, ¿en realidad quieren decir otra? Bueno, depende, ¿no? Depende de qué mujer estamos hablando, de qué tipo. O sea, si esta mujer es pituca, yo te podría asegurar con toda la convicción de que es así, hermano. Y lo peor de todo es que, de todas maneras, lo hacen bufregar. Ah... Eso era. Y esta flaquita que estamos hablando que es... ¿Es pituca o...? No, no. No, pero... Pero mírame, pe. ¿Es pituca o...? No, no, mano. Pero mírame, pe. No, firme. Firme, no. No, no es pituca. No, no es pituca. Está bien, pe. Entonces estamos hablando de la Klimber. Kimberly. La Klimber, pe. La Kimberly, ¿no? Estamos hablando de ella. Porque ella... Ella no es pituca, pe. Y de vainas. Sí. Sí, estamos hablando de la Kimberly. Ah... Hay algo que valorar. O sea, ella ha venido a la casa. ¿No? Se ha portado bien. Nada que digan gracias, ¿no? Tiene su... Es simpática también, pe. ¿No? O sea, cayó bien. Rajo su groundie. ¿No? Se ve que la chica está interesada, tía. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí. Está interesada. Aparte que también... Puede hacer que te olvides de... De la pesadaza esa, pe. ¿No? Manito. Si querías aves, ¿eh? Si querías más consejos... Suscríbete a mi canal, pe. Che, hermano. Klimba el corazón. ¿Ahora qué hago? ¿Kimberly? ¿O Alicia? ¿Ahora qué hago? ¿Quién tiene sus trozos las que hierro al närmaje? ¿Se rzeczチャンネル es muy...